Desde el próximo lunes 9 de octubre, los usuarios de las 2.455 celdas distribuidas en 21 parquímetros de Medellín tendrán opción de pago con Flypass, que le dará agilidad a la hora del pago en las zonas de estacionamiento. Al pago en efectivo y pago con código QR, se les sumará la nueva forma de pago para los usuarios que hacen uso de las celdas en las zonas de estacionamiento regulado sur de las calles del distrito de Medellín. A partir del momento, los usuarios podrán hacer el pago a través de Flypass. Esta es una nueva tecnología que nos convierte, nos invita a transitar a Medellín como valle del software. Semanalmente, más de 26.000 personas estacionan en los parquímetros ubicados en 21 zonas de Medellín. Para agilizar este trámite, 150 impulsadores y 19 coordinadores atienden los estacionamientos regulados. Ahora se suma el pago con Flypass, pero recuerde que puede seguir cancelando con la app de Bancolombia a la mano, INEQI. Invitamos a toda la ciudadanía para que se adecúe a estos nuevos procesos tecnológicos, para que simplifiquemos estos procesos de acercamiento con la administración distrital y la interacción con nuestros operadores. Al año, en promedio, 1.4 millones de usuarios utilizan las zonas de estacionamiento regulados. Algunos conductores destacaron las facilidades de pago a la hora de usar los denominados parquímetros. Me parece muy importante para la ciudad que en las zonas de estacionamiento reguladas se implementen diferentes tipos o métodos de pago, ya que en muchos momentos no contamos con plata sencilla o efectivo en la mano para cancelar este servicio. Las zonas CER están ubicadas en las comunas 4 Aranjuez, 10 La Candelaria, 11 Laureles Estadio y 14 El Poblado.